Esta linda melodía va dedicado para el departamento de Pulo Capital folclórica del Perú y el mundo Con amor te canta tu hija y Zaurita de los Andes Pulo, princesa, mi departamento es tan lindo Pulo, princesa, mi departamento donde nací Que lindos son sus paisajes, con sus islas que son flotantes El lago más grande del mundo es el lago que se carga Que lindos son sus paisajes, con sus islas que son flotantes El lago más grande del mundo es el lago que se carga Con el cariño más grande para mi querido departamento Pulo Tu tierra linda Juli y cada puendito, cada provincia que engrandece a nuestra patria Juliaká, Juliaká, ciudad de los dios que diste Juliaká, Juliaká, ciudad de los dios que dices Con las mujeres que trabajan, y los hombres tan luchadores, Juliaca crece cada día, que notable es su progreso. Con las mujeres luchadores, y los hombres tan valientes, Juliaca crece cada día, que notable es su progreso. Juliaca, ciudad de los vientos, gracias, mil gracias, por el apoyo que brindan constantemente, a Isaurita, y a los legales del Perú. ¡Te quiero, Juliaca! Un neñito bailando, Juliacañita bailando, cuando canta Isaurita, todos toditos se bailan, todos toditos se gozan. ¡Vamos, chicas! Un neñita gozando, Juliacañita saltando, cuando tocan los legales, todos toditos se bailan, todos toditos se amantean. Cuando canta Isaurita, cuando tocan los legales, uno se olvida de las penas, de los sufrimientos, de los problemas. ¡Sí o no, es alegría! ¡Sí o no, es alegría! Un neñito bailando, Juliaca, donde todos se encuentran. Especialmente, amor puro y verdadero. ¡Claro! ¡Y ahora sí! ¡Todos decimos! ¡Ya, ya, ya, pañadito! ¡Re, re, preparadito! ¡Sí, sí, sí, mi amor, que no! Caimito Ponce, te invito a Juliaca, para bailar en Año Nuevo. ¡Y en Juno, en la fiesta de la Virgen Candelaria! ¡Asá, asá, asá, así! ¡Tú bailas, tú gozas, tú gozas, tú bailas legalmente con Isaurita de los Ángeles! ¡Isaura, isaura, isaura, isaura!